¿Pero qué parecía a usted? Papi, ¿tú la viste? Sí, muy bonita, muy bonita Sí, muy bonita ella, mirá Bonita Sí, muy bonita La cocina está espectacular Y ya está espectacular Quiero ver cuál es el pibre Oiga, pero este esto se te va a estallar Y allá está empezando en el rato y todo Sí, porque allá no hay caras que tienen que salir en Uruguay Allá hay muchas casas buenas, pero es que allá no hay trabajo Allá se tiene que encontrar, pero no hay nada, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!